Como en todos los lugares, la delincuencia, el delito, las malas personas, las malas actitudes, están. Lo de Anita fue una cuestión muy trágica para nuestra localidad. Fueron momentos muy duros, muy difíciles, porque más en estos casos. Y yo le tengo que agradecer a la policía y a la justicia, más allá de las demoras y todas estas cosas. Pero se está trabajando y se ha esclarecido el caso. Yo acabo hace un rato de estar en el juzgado, terminando algunas dirigencias. Y bueno, por lo menos hemos logrado determinadas cosas. En cuanto al manejo de la policía, no depende del intendente. La gente por ahí cree que el intendente hace magia y si el intendente pone, saca, se arregla con uno, se arregla con otro. No, el intendente simplemente se puede sugerir. La decisión, la que la tiene de la policía, es la provincia. Yo no puedo traspasar poderes. Entonces, en cuanto al tema móvil, bueno, yo he hecho todo lo posible y imposible para que Zaire tuviera un móvil acorde. Nos dieron, la provincia en su momento nos dio un móvil nuevo. Le quiero agradecer profundamente a Paserini, que nos tuvo en cuenta en su momento, cuando él estaba como legislador. Y después, bueno, siguiendo trabajando, hemos logrado conseguir una chata, ¿no es cierto? Un vehículo como para el campo, que realmente es como esa zona. Agradecerle al Mayor Gallo, que ha tenido la buena predisposición de trabajar junto con nosotros. Por supuesto que estamos trabajando en otras cosas, ¿no es cierto? Como el tema de ver si podemos colocar una caminera en la ruta 2. Pero ya no depende del intendente. Y en cuanto a algunas cuestiones, como en este caso de la agente García, yo creo que también tenemos que hacernos cargo de cosas, de cómo nos manejamos en la vida, y por dónde vamos, con quién hablamos y con quién no hablamos. Yo creo que no es cuestión de echarle la culpa a todos, o a quien crean conveniente. Yo creo que hay que también saber con quién uno se junta, cómo se maneja. Yo no soy quien para ordenarle la vida a nadie, porque demasiados problemas ya tengo en mi vida. Pero digo que hay que ser muy cuidadoso. Y hay que ser cuidadoso también a la hora de tratar de, ¿cómo es que se llama?, de hablar de estas cosas. Así que porque después se malinterpreta, se malinterpreta la situación. Roberto, de todas maneras, el tema de la caminera sería fundamental, instalarla allí cerca, porque es una protección para la comunidad. Y la gente se molesta por allí porque se lleva en un vehículo. Creo que habían hablado con vos para llevarlo de la comunidad. ¿Cómo es el tema? Estamos tratando, ¿no es cierto?, siempre, cada vez que voy a la comunidad regional, o que tenemos la posibilidad de encontrarnos con el Mayor Gallo, estamos trabajando con el legislador para que a futuro, ¿no es cierto?, podamos lograr ese objetivo. Pero bueno, a ver, si hacemos un análisis a nivel departamental y vemos cómo están cada uno de los puestos policiales, ahí vamos a ver cuál es la situación, ¿no es cierto?, en la cual tenemos nosotros. A ver, por supuesto que nos falta muchísimo y tenemos un montón de problemas, pero estamos mejor que muchos años atrás. Más allá, vuelvo a repetir, de todo lo que nos pasa. Pero, por supuesto que nos hace falta gente. Claro que nos necesitamos por lo menos tener dos personas por turno. Tenemos una sola por turno. Es decir, imagínense qué difícil que es para una persona que tiene que tener el teléfono y tiene que estar en la calle. No es nada sencillo. Pero bueno, ya no depende de nosotros, depende de la provincia, de la decisión política que pueda llegar a tener la provincia. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina